México, Colombia y Brasil reportaron un alza de las infecciones de COVID-19 en la última semana, según advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud. Brasil, con más de 226.000 muertos y México, con más de 159.000, son el segundo y tercer país del mundo con más víctimas mortales por la pandemia en términos absolutos después de Estados Unidos. En la última semana, más de 1.800.000 personas en las Américas se han contagiado con COVID-19 y como resultado, más de 47.000 murieron. Las vacunas continúan siendo la esperanza para dejar atrás la pandemia. El organismo COVAX de la ONU publicó el miércoles la lista de los primeros países que recibirán dosis para inmunizar a los más vulnerables y al personal de salud. Las naciones beneficiarias que recibirán el mayor número de vacunas durante este semestre son India, Pakistán, Nigeria, Indonesia, Bangladesh y Brasil. En Europa también avanza la vacunación. Reino Unido anunció el martes que más de 10 millones de personas ya han recibido al menos la primera dosis. Y es gracias al esfuerzo, al mayor esfuerzo colosal en la historia de nuestro Servicio de Salud Nacional, que hoy pasamos la brecha de 10 millones de vacunas en Reino Unido, incluido casi el 90% de aquellos mayores de 75 años en Inglaterra y cada persona elegible en una residencia de anciano. El Vaticano informó por su parte que el Papa Francisco ya recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para completar el proceso de inmunización. España, en tanto, superó el martes el umbral de los 60.000 fallecidos por coronavirus. El gobierno español, retrasado en la vacunación, dijo que estaría abierto a suministrar la vacuna rusa si es autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos. Lo mismo dijo Francia. Por su parte, la Unión Europea se dijo dispuesta a autorizar la inmunización china y rusa si abren sus expedientes y muestran transparencia.